Para Mega Drive, gráficamente es más chula, es más largo Lo que pasa es que, bueno, como yo jugué a este juego, ¿no? Y no al de la Mega Drive, pues... He preferido poner el de la Master System Bueno, esto es un escritorio Estas As, no es recomendable matarlas porque si lo haces, mira lo que pasa, se dividen A ver... ¿Qué hay por aquí arriba? Vale Creo que se corta camino, ahora veremos Bueno, esto hace que nos vayamos a sumergir en una taza de té o de café Yo creo que es café Que tenemos unos terrones de azúcar muy monos Y unas recompensas Oh, mira que carita que pone cuando los matas A ver si podemos ver otra vez Oh, dan pena ahí tú matarlo A ver Aquí por aquí arriba A mí siempre, todo lo que sean caminos alternativos, me llaman la atención Vale, ya está Bueno, aquí tenemos una abejita con una galleta Reglas, bolis, lápices, gomas de borrar Adiositos de juguete Mierda Me he querido precipitar mucho Bueno, ya hemos visto lo que hay por arriba Ya mira lo que hay por aquí abajo Vale Vale, ahora sí Ay, el ataque de la A maligna Porugas Que la vamos a matar en un plis Ay, aquí hay una gema porque sí Se quedarían sin No, sin Bantallas para hacer los siete colores de arco iris Y tuvieron que poner más de una gema en cada nivel Bueno, aquí llegamos al piano De la muerte Ah, y algunas notas pues cobran vida y te fastidia Yo de pequeño siempre quiso tocar este piano Pero no te dejan porque si vuelves hacia atrás una vez que matas a todas las notas Vuelven a aparecer otra vez y nunca puedes tocar bien el piano Bueno Vamos a tirarnos abajo con esto Aquí tenemos una A de la muerte Vale Ya llegamos arriba Vale, una monedita Esas escaleras creo que no me llevan Estas son las que no me llevan a ningún sitio Pero bueno, rellenamos la vida Y ya está bastante bien Vale, ya creo que hemos llegado al final Bueno, este boss es un libro que Tiene un léxico bastante apurado Digamos que nada más que sabe sacar A's y B's Y hay que hacer esto De botar encima de la letra que te saque Y caerle encima A veces las tira más bajo que es más fácil darle A veces las tira más arriba que es más difícil Mierda, la ves aprovechado Vale Es mucho más sencillo que el boss de la juguetería, macho Que todavía quieres más A, B, A, B O sea, debes hacer otra cosa Haya mierda de libro Ya está Gemita verde Y continuamos el siguiente nivel Ah, me da una vida ahí porque sí Lo malo de la gente que se compra este juego Vale, que es muy chulo y tal Pero es que Es sencillito Y es que te lo acabas enseguida Ya lo estáis viendo Ahí va Esas tuercas Bueno, aquí estamos en una pantalla Que es la torre de reloj Ahí hay una gema Que ya la iré a buscar Que hay un péndulo Que ahora viene Ey, esta era la pantalla que menos me gustaba Porque No sé Es bastante más sosilla que las demás Pero bueno Venga, el ataque de las tuercas malignas Hay que ir por aquí Si mal no recuerdo Para pillar la gema A ver Bueno, aquí nos da una estrella más Para siempre Y la gema Y volvemos a repetir esto Ahí se me escapa el péndulo Aquí está Ey, esa tuerca Bueno, tuerca engranaje Vamos otra vez Ah, no me espero A que sacan todas Venga, vamos Pillamos el tornillo A ver Vale Toma Va, tontería Ese tornillo Para matar esa tuerca A ver Esto para qué sirve Para matar al pajarito Ahí está Aquí debería venir una plataforma En cualquier momento Aquí la tienes Ah, yo no necesito esa cosa A ver Aquí tenemos un pajarito Que nos quiere fastidiar un poco Vale, ya está Eso que va soltando Pajaritos de cuco Bueno ¿Y esto para qué? ¡Oiga! Otra vez vuelve a aparecer Otra vez Bueno A ver ¿Qué hay aquí? Vale Hay que cogerlo esto Vale Y tirárselo Ahora podemos pasar Vale Nos vamos a tirar Que es más rápido Uy Me dejó un cofre Bueno Este boss Pues significa Que hay que hacer esto Le vamos matando tuercas Hasta que se cansa Viene Y le pegamos el toque Mira que carita que pone Pobre Es que te da pena Hasta matar bosses Aquí, macho Se va a ir a los terrones De azúcar Macho Da pena pegarles Venga va Pobrecito Muérete ya Vale Pues sigo matando Más tuercas Oh Ya está Se acabó Aquí viene una gema Y ya hemos terminado Con este segundo piso Ocho vidas ahí A derrochar vidas Aquí aparece una escalerilla Y ahora nos vamos al ático Aquí vamos a poner Todas las gemas Que hemos encontrado Y vamos a hacer Un precioso Arcoiris Del mundo De la piruleta De la calle De Del caramelo Y del arcoiris Y de Hello Kitty Yo que sé Bueno Entramos dentro Del castillo maligno Esta es la última pantalla Ya Estos juegos de Disney Como la mayoría De videojuegos De plataformas Tienen que terminar En un castillo encantado Castillo de la bruja Como podéis ver No hace falta pensar mucho Para saber Que los Las cajitas esas De Mickey Se tienen que usar Para algo Vale Aquí cuando llevamos Esto encima Pues se enciende la luz Ahí teníamos otra Por si acaso Se nos cae Ese es maligno A ver Vamos a coger esto Porque me hace falta Para llegar aquí arriba Vale Vale Vamos a ver Activamos la plataforma Voy a dar prisa Porque no me da tiempo A coger eso Subimos por aquí Pillamos puntos Pillamos la llave Cuidado que no me tiren Ahí está Estampamos la llave Y ya podemos seguir A ver Ese cofre Era maligno Sale a Cobra vida Para atacarte A ver Este cofre Para pillarlo Hay que hacer esto Un pastelito Que ya tenía La vida llena Aquí hay que pillar Esta llave Porque nos va a hacer falta Aquí está Y seguimos Vale Ahora viene La parte más Difícil De este juego Que hay que hacer Un poquillo Carambola Así Vale Aquí Aquí toca Agacharse Esperar a que la pantalla Te arrastre Y darse un poquillo De prisa con esto Y ya está No No llego Me he distraído mucho Ay Volvemos otra vez Es que es joder No avanza el cabrón Mira la carita Vamos Mickey Corre Ah Otra vez igual Hijo de la puta Eso Este es el momento Más difícil Del juego Si Y todo porque Tengo que esperar A que la pantalla Me arrastre Y pasar por ahí abajo ¿Por qué no caminas Agachado? Ahora si ¿No? Vale Bueno Entramos en el agua ¿Qué enemigos Ha habido aquí En el agua? A ver Ahí está Caballito de mar Malignos Malignos Ey Un pastelito Por si acaso Vale Llegamos aquí Tranquilamente Y ya está Seguimos con la pantallita A ver ¿Qué toca ahora? Vale Creo que este era el camino Y por aquí hay algo Especial A ver A ver ¿Qué hay por aquí? Ah Pues esto solo Vale Acaba de De pegar un toque La arañita A ver Aquí ha salido Un cofre especial Un poquito más De monedas Pues ya está Eso es lo que había Aquí abajo Una vida Ahí vale Creo que el camino Bueno era este A ver No Este Sí Matamos ese Que es maligno Ahí Me ha faltado Esto Vale Acabo de tirar la lámpara Toma viento Vamos a por aquí Tiramos la lámpara aquí Y subimos por aquí Vale